Saludo vía Skype a Alberto Torres, el es periodista de Radio Canal Barcelona. Albert, muy buenas noches. ¿Qué va a pasar ahora? Cuéntanos, ¿qué piensas? Ahora mismo, según el gobierno de España, el gobierno de Cataluña ha quedado disuelto, han sido deslegitimados, y por tanto el Parlamento de Cataluña también lo ha sido. Eso implica entrar en un nuevo momento, complicado, porque ahora mismo lo que tenemos son dos legalidades y dos legitimidades. Dos legalidades, la legalidad del Estado español y su constitución, la legalidad del Parlamento de Cataluña, que ha declarado la independencia por una mayoría, y dos legitimidades, que son dos voluntades, voluntades de millones de personas que es permanecer en España, y de millones de personas que es un Estado nuevo de Cataluña. Obviamente, pues, el panorama es incierto, porque las próximas horas serán decisivas, el próximo fin de semana, los próximos días, para saber realmente de qué estamos hablando, es decir, cuál será la fórmula en que el gobierno del Estado aplicará el 155, si el gobierno de Cataluña, que se ha echado independiente, y por tanto que no acata una ley que ya es de un país extranjero, según ellos, como la aplican, es decir, España va a mandar el ejército, la Policía Nacional, la Guardia Civil, para detener al presidente de Cataluña, si es el presidente de Cataluña que no acata esas leyes, ni todo su gobierno, porque considera que ya es un país independiente, pues va el lunes, a su trabajo, en su despacho del Palacio de la Generalitat, los partidos independentistas del Parlamento de Cataluña, que por tanto, por haber votado independencia, acatan esta nueva legalidad española, van a seguir yendo al Parlamento a legislar, que harán los partidos propiamente que no queden esa independencia, seguramente lo que harán es acatar, como ya han dicho, la ley española, y estamos en un conflicto ahora bastante interesante a nivel de política, y bastante complejo a nivel, incluso la calle, porque no sabemos si va a poder haber enfrentamientos de unos y otros, recordemos, sin embargo, que los independentistas en sus manifestaciones de los últimos siete, ocho años, no se ha roto un plato, es decir, ha habido manifestaciones masivas de millones de personas en las calles, viviendo cada vez más autonomía, y finalmente pidiendo la independencia, y nunca ha pasado nada, no ha ido en un acto de violencia, pero no nos haremos hasta qué punto, en el momento que haya una manifestación de los contrarios a la independencia, pueda haber realmente una sedicción en la calle que lleve a un problema de enfrentamiento físico, y por tanto, pues estamos en un momento de impacto político-histórico muy complejo. Está la fecha de hoy, que tengan en cuenta que quedará en los libros de historia. Alberti, ¿qué opinas de las reacciones internacionales hasta el momento, la mayoría de ellas respaldando las decisiones de Mariano Rajoy y desconociendo la independencia de Cataluña? Claro, eso es normal. Es decir, es lo normal porque ningún país del mundo, con una soberanía propia, se atreverá ahora a dar la bienvenida como nuevo país a Cataluña, y cuando pueda haber mañana una intervención militar en España, y resolverlo en 24 horas, detener a 500 personas, y aquí no ha pasado nada. Es decir, ¿con qué cara Bélgica, o Lituania, o Brunei, por poner países muy diversos, reconocen de una forma inmediata a un país cuando ni siquiera ese país aún ha demostrado que se ha hecho cargo realmente de la gestión del territorio, de la gestión de su propia policía, de la gestión de sus propias infraestructuras, y eso no se demuestra en diez horas, que es lo que ha pasado desde la declaración de independencia, y por un fin de semana por delante. Es decir, a lo que toca, es que si los independentistas quieren triunfar, es primero, que en el país siga habiendo una normalidad de funcionamiento institucional, económica, social, es decir, que la gente mañana pueda ir a comprar la hacienda, que la gente mañana pueda ir a pasear por la rambla, que la gente mañana pueda ir a la playa si le apetece, y esa es una primera demostración de que en el país funciona. Albert, ¿cómo podrías explicar de forma lo más simplificada posible, yo sé que es muy difícil para quienes estamos en esta parte del mundo, lo que está ocurriendo en Cataluña, las razones por las cuales hay una parte de la población que quiere la independencia, misma que hoy se declaró en el Parlamento? Obviamente no es una lucha entre españoles y catalanes, entre gente del pueblo de España, gente de Cataluña, porque la gente, pues hay gente maravillosa en todas partes, y hay gente pues bastante mala en todas partes también. No es una lucha de los pueblos, es una lucha mediática, porque grandes medios de comunicación han estado interviniendo en este proceso, incluso engañando, fíjense ustedes como medio de comunicación y analicen y vean lo que se está diciendo los propios trabajadores de radiotelevisión española, que es la pública, la televisión pública española, lo que están diciendo de sus propios informativos. Realmente es una situación dramática, ¿no? Entonces Cataluña, podemos decir Cataluña porque Cataluña es muy plural, la mitad, más algunos de los catalanes han dicho que basta, que no quieren depender de España en esas condiciones. Y yo digo la mitad más de algunos porque realmente no sabemos cuántos son, y no sabemos cuántos son los que tienen la independencia y los que no, porque cuando se ha propuesto desde Cataluña hacer un referéndum, España ha dicho que tampoco. Estamos donde estamos, esta es la situación. Gracias por esta comunicación y este análisis, Albert. Buenas noches aquí y buenas madrugadas para ti. Hasta luego. Gracias, hasta pronto, buenas noches.